Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de la versión 2021 de las 500 millas de Indianapolis. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 30 de mayo de este 2021 se van a disputar la versión 2021 y la 105 de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500, como quieran decirle. Y bueno, como sabemos, yo no voy a apostar en esta ocasión por ningún piloto para ganar esta carrera. Bueno, recordemos que Fernando Alonso no va a estar en esta versión porque, como sabemos, no volverá a luchar por la triple corona hasta la versión 2023 precisamente. Así que yo, para esta edición, para 2023, voy a volver a apostar por Alonso. Y bueno, yo sigo esperanzado en poder ver la carrera a través de streaming, a través de YouTube. Y además, y esta es la primera vez en mucho tiempo que la Indianapolis 500 no coincide con el Gran Premio Mónaco. Recordemos que la mayoría de las ocasiones de la era moderna del automovilismo, las 500 millas de Indianapolis coincidieron con el Gran Premio Fórmula 1 que se disputa en Mónaco. Y bueno, así que bueno, espero que sea una carrera bastante emocionante esta nueva versión. Y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera. Chao.